Tu llamo y tu teléfono suena ocupado Estas en línea y me has ignorado Que descarada eres conmigo Sabes que eres historia, ya estoy cansado Otro desplante, otro rechazo No juegues más con mi cariño, por favor Siempre se pierde solo los fines de semana Y el lunes llega como si nada Con sus mentiras y esas historias tan rebuscadas Mi plan de datos se acabó Y se extravió mi celular Me dio fiebre con malestar Que mentirosa, cínica, infiel Con otro estaba Siempre se pierde solo los fines de semana Y el lunes llega como si nada Si sale un plan para beber Nadie la ataca Tú eres bien descarada Música Te amo Como lo sabes Te aprovechaste Me ilusionaste Me utilizaste También que me porté contigo Música Sabes Yo ya no quiero ser tu juguete Lunes a viernes estás presente El sábado y domingo pierdes el control Siempre se pierde solo los fines de semana Y el lunes llega como si nada Y el lunes llega como si nada Con sus mentiras y esas historias tan rebuscadas Mi plan de datos se acabó Que se extravió mi celular Medio fiebre con malestar Medio fiebre con malestar Que mentirosa, cínica, infiel Como otro estaba Siempre se pierde solo los fines de semana Y el lunes llega como si nada Si sale un plan para beber Nadie la ataca Tú eres bien descarada Tú eres bien descarada